Estar enamorados es encontrar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorados es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz del río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es entender la pensativa y conversación del corazón y la distancia. Estar enamorado, amigos, es adueñarse de las noches y de los días. Es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída. Es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas. Ver las estrellas de la tarde por la ventana en una casa campesina. Es comprender perfectamente que no hay frontera entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre pena y alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorado es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es liberarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o si son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Compartir la luz del mundo y al mismo tiempo es compartir la noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante, no volveré a decir nunca. Y es además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.